Por favor, ¿por qué? ¿Puede decir su nombre al tribunal? Cerretita, ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Está nervioso? No, 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 estoy nerviosa. Pues parece nervioso. Sí, 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 siempre hablo así, señoría. A lo mejor está nervioso porque miente. Pero, 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 no miento. O a lo mejor miente porque no quiere que sepamos su verdadera identidad. Y el motivo por el que no quiere que sepamos su verdadera identidad es porque usted, señor, es el culpable. Y un suspiro de asombro inundó el tribunal. Ya hemos acabado. ¿Usted no lleva pantalones? ¿Por dónde se va a la tienda? Precontemporáneo. Me temo que ya no tenemos guantes blancos para hombre. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, no estamos en el siglo XIX. Pero los necesito. Se los podemos encargar, pero tardarán unos días. ¿Tiene otros guantes? Necesito un par de guantes. Bueno, es verano, no hay mucho donde escoger. ¡Que me des un par de guantes! ¿Los dedos al aire? Eran lo único que tenían. Gracias a ti tengo esta pinta. Lucas, ¿dónde está el mando? Lucas. ¡Hola! Lucas. Oh, perdona, Vox. ¿Me hablabas a mí? Porque si me hablabas a mí, yo ya no me llamo Lucas. Mira esto. ¿Cartera nueva? Eso no. Esto. ¿La tarjeta de crédito de Porky? ¿Qué? No, no, eso no. Esto. ¿Profesor Pato? Me he cambiado el nombre. Lucas, profesor no es un nombre. Es un título. Te lo tienes que ganar. Me lo he ganado acercándome al juzgado y pagando 14 pavos. Con la tarjeta de Porky. ¿Qué te parece, eh? Creo que me haré un tatuaje. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé, pero me está apeteciendo mucho. Perdona si duele. Ni me había percatado. Nombre. Pato Lucas. Delito. Desacato. Nombre. Bugs Bunny. Delito. Bueno, para algunos ser demasiado guapo. No, es broma. Desacato. Desacato. No, no. Este uniforme me va enorme. ¿Tiene un cinturón o una faja? Voy a conocer a un montón de gente nueva y no quiero parecer un cono gordo y grandote. Bien, lo que le digo es mucho naranja. No está tan mal. Bueno, vendrían bien unos accesorios, almohadones o unas velas perfumadas. Pero esto puede ser un problema. Está salado, pero la verdad es un placer que alguien cocine para mí. ¿Cómo puedes estar tan relajado? Estamos en prisión, en la trena, en el talego. Estamos entre rejas, en el trullo. Estamos en chirona, sálvese quien pueda. Hay que luchar para seguir en la fiesta. Fin de la fiesta. ¿De qué tienes miedo? ¿De ese tío? Si es un osito de peluche. Soy Vox y este es Lucas. Estamos en la celda 2R. Ven cuando quieras. La puerta siempre está abierta. Bueno, no técnicamente, pero ya me entiendes. Oye, ¿tendrías la gentileza de pasarme el ketchup? ¿Te han condenado por desagradable? ¿O por qué no sabes seguir las instrucciones? A ver si me aclaro. ¿Puedo insultar a quien me dé la gana sin temor a que me rompa la cara? Debieron meterme en chirona hace años. Este es el paraíso de los listillos. Me gusta tu pelo. ¿Lo has machacado tú? Yo te machacaré. No sé cómo consigues tu imagen, pero deberías guardar la receta. Te voy a matar. ¡Eh, tranco! ¿Me prestas tu cerebro? Evidentemente no lo usas. Pírate, esta es mi silla. Pero esta va... ¡Que te largues! Es que nadie atiende aquí, ¿o qué pasa? Hola, señor Bunny. ¿A qué vienen tantos gritos y esa mala cara? Tranqui, abuelo. Me estaba desahogando un poco. ¿Abuelo? ¿A quién llama, abuelo? Tráeme una porción, viejales. No voy a traerle nada. Es más, lárguese. Aquí se reserva el derecho de admisión. Total, tampoco quería tu estúpida pizza. Oye, mira por dónde vas. ¿O qué? Oh, nada. ¿Alguien más? Ya me lo imaginaba. ¿Dónde vamos, Lucas? Ya no soy Lucas. Soy Steve St. James fuera de servicio. Vamos donde la justicia duerme y necesita que yo la despierte. Steve St. James fuera de servicio. ¿Entonces sigo todo recto? Aparca. No, con infracción. Más grave, como si no tuvieras tiempo de seguir las normas. ¿No te olvidas de algo? Ah, perdón. Nos casamos. ¡Quieto! Pero estaba... Sé lo que estaba haciendo, robando su anillo y colocándolo en este elegante estuche. No, estaba... Acosándola. Y eso es un código nueve. Aunque esté fuera de servicio, no estoy retirado. Creo que se le ha acabado el chollo. Llámeme si tiene más problemas, señora. ¿De día o de noche? Bueno, no antes de las once. Y no llame después de las cinco. Además, cuando llame, oirá la voz de mi compañero en el contestador. Es que no sé cómo cambiarlo. Además, no sé abrir los mensajes. Así que siga llamando. Donde quiera y cuando quiera. De día o de noche. Entre las once y las cinco. Los fines de semana no, ¿eh? Música de policías. Gracias por dejarme hacer la colada, mamá. ¿No había una lavandería en el edificio en el que vives? Sí, pero va con monedas. Y las he usado para hacerme esta blusa. Vaya, mamá. Algo le pasa a la secadora. ¿Quién es ese? ¡Es Vox! Ese no es el Vox que yo conozco. Tampoco es el Vox que conozco yo. Pero me gusta. ¿A dónde crees que vas, jovencita? Allá donde me lleve. Te prohíbo que salgas con ese gamberro. Pero, papi, le quiero. ¡Vete a tu cuarto! Pero si yo ya no vivo aquí. Bueno, pues a tu antiguo cuarto que ahora tu madre usa como costurero. ¡Largo de mi propiedad, matón. ¡Bonnie! ¡Voy en esto! ¡Volveré a por ti! Ya sabes, todos hemos sido jóvenes. Disculpe, majete. ¿Cuál es el plan? ¿Vamos a construir algo o solo partimos piedras en pedacitos? ¿Sería posible cambiar de lugar con ese caso grave de pituitaria? Me quemó enseguida. Tienes que perdonar a mi amigo. El calor le está afectando. No está acostumbrado. No es un criminal peligroso como tú. Bueno, no debería decir que eres un criminal, pero en mi defensa resulta que tienes cabeza calborotada, lo que yo asocio siempre con la estupidez. No, no es que seas estúpido. Solo digo que pareces estúpido. No lo digo como un insulto. Lo digo porque algunos dicen estúpido en lugar de guay, como qué coche más estúpido, o tienes un apartamento estúpido. Ojalá pudiera parar de hablar, pero es que estoy muy nervioso y siempre divago cuando estoy nervioso. ¿Sabes lo que significa divagar? No, ¿cómo lo vas a saber? Eres demasiado estúpido para saberlo. Solo tenemos una solución. Dar una lección a ese bruto. ¡Saltar! Muy bien, clases sentados. Me llamo Profesor Pato. Esto no está bien. Ah, una F y dos S. Qué raro. Tendré que recordarlo. El Profesor Johnson me ha pedido que me ocupe de su clase. Durante las próximas semanas seré vuestro guía en el viaje hacia el lugar maravilloso llamado... Politología. No, no puede ir al lavabo ahora. A ver qué vamos a aprender hoy. ¿Qué estás haciendo? Voy a dar clase. Sí, sí, no eres profesor. Disculpadme un momento. ¿Qué, qué, qué te hayas cambiado el nombre? No, no, no te convierte en profesor. ¿Y por qué tengo una clase llena de estudiantes que están esperando que les enseñe? Porque te he llamado por tu nombre en el aparcamiento y mi profesora habrá pensado que lo eres de verdad. ¿Profesor? Profesora, por favor, no me descubras. Tú no lo entiendes. Cosas así nunca le pasaban al Pato Lucas. Pero el profesor Pato tiene una pizarra. Y coderas. Y gafas. No lo sé. No es ético. Te pondré un sobresaliente. Hecho. No veo un pimiento con esto. Me la quedo. ¡Motocicletas! ¡Motocicletas! ¡Moto marca ACME! ¡Propulsores! ¡Motocicletas! Un año después ¡No! ¡No quiero marcarme! ¡Espere! ¡No! ¡Espere! ¡Los lunes por la noche dan hamburguesas! Adiós, Rucho Llámame cuando hayas cumplido los 140 años Cuídate, masacre Y cámbiate el nombre, porfa Notarás la diferencia Y a ti te echaré de menos más que a nadie Acalborotadito mío ¡Deja de llorar! ¡Eres libre! ¡Por eso estoy llorando! Ánimo, amigo Con una tasa de reincidencia del 68% Volverás enseguida a la cárcel ¿Y tú qué dices, Lucas? ¿Crees que has aprendido la lección? Por supuesto Soy un pato nuevo Penitenciaría estatal ¿Puedes abrirle la guantera y darme esos pantalones? ¿Puedes abrirle la guantera y darme esos pantalones? ¿Puedes abrirla el orem? ¿Puedes abrirla la guantera y darme esos pantalones? ¿Puedes abrirla el orem? ¿Puedes abrirla la guantera y لا? ¿Puedes abrirla el orem? Déjim ahí, ¿no?